... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes... ...que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada... ...y realizada en la historia de la humanidad. A lo largo de sus páginas, el lector podrá encontrar... ...un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones... ...donde descubrirá a los conquistadores... ...de cada uno de los países de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés... ...el arrojo de Francisco Pizarro... ...la gallardía de Hernando de Soto... ...la inteligencia de Malinche... ...la maldición de Moctezuma... ...la fortaleza de Cabeza de Vaca... ...o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron... ...la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica, un libro de lectura casi obligada... ...para conocer nuestra historia. Seguimos en materia política. La verdad es que el gobierno de Pedro Sánchez... ...ha cometido tres pecados realmente graves. Uno en materia sanitaria... ...otro en materia económica... ...y el tercero en materia de manipulación informativa. En materia sanitaria actuó tarde y mal. A pesar de tener datos, nos ocultó el peligro... ...para no deslucir su manifestación feminista del 8 de marzo. No suspendió esas grandes concentraciones... ...a pesar del riesgo de infección masiva. Una vez desatada la pandemia... ...no garantizó las medidas de protección necesarias... ...para nuestros sanitarios... ...que se convirtieron en un colectivo... ...con un elevado índice de contagios. No ha llevado a cabo los test masivos necesarios... ...para controlar la infección. Y demostró una gran incapacidad... ...para comprar suministros en el extranjero. Gastó gran cantidad de dinero... ...para adquirir material que resultó defectuoso... ...y otorgó contratos millonarios a empresas... ...sin domicilio conocido... ...sin experiencia y sin licencia. Habrá que investigar quién y por qué... ...decidió beneficiar a esas empresas. En materia económica... ...no ha tomado las medidas necesarias... ...para aliviar los efectos de la crisis. No ha paralizado el cobro de impuestos. Se ha limitado a aplazar pagos... ...a avalar créditos que deben otorgar los bancos... ...y a decretar medidas que no evitan la ruina... ...de los empresarios... ...de los comerciantes o de los autónomos. Y en materia informativa... ...ha aplicado una mordaza contra las opiniones contrarias... ...asegurando que eran bulos. Ha utilizado a la Guardia Civil... ...para minimizar el clima crítico contra el gobierno. Ha filtrado las preguntas de la prensa en sus comparecencias. Ha maquillado los datos de contagios y de muertos... ...y ha prohibido las muestras de duelo por los fallecidos. Y para evitar manifestaciones de protesta... ...contra la gestión del gobierno... ...ha llegado a dar órdenes a la policía... ...para interceptar e identificar... ...los conductores de vehículos que portasen banderas españolas. Consiguió así desarticular una manifestación de coches... ...convocada en el Paseo de la Castellana. Hoy mismo, en el Congreso, lo denunciaba... ...el presidente de Vox, Santiago Abascal. Le pregunto por qué ordenó usted el sábado... ...que se detuviera los vehículos que circulaban con banderas de España. Le pido que haga uso de su potestad para intervenir en esta tribuna... ...y que me conteste. Y también que me diga aquí, en la sede de la soberanía nacional... ...si ha decidido usted derogar la Constitución. Porque usted el sábado, con sus órdenes, de facto... ...derogó y suspendió los derechos constitucionales de los españoles... ...prohibiendo una manifestación en coches... ...que no suponía ningún tipo de peligro... ...ni para la salud pública, ni para la vida de nadie. Santiago Abascal se refería a la manifestación convocada... ...para el pasado sábado, para el 2 de mayo. Se trataba de que los coches, con un único viajero a bordo... ...respetando las normas de confinamiento... ...desfilaran por el Paseo de la Castellana de Madrid... ...portando banderas españolas... ...en señal de protesta contra la gestión del gobierno. Era quien exhibía una bandera nacional... ...se encontró con una situación como esta. Escuchen. Pero señora, gente, solo una pregunta. ¿Por qué tenemos que recoger la bandera española? Lo estoy diciendo, señora, porque hay una manifestación... ...que no está autorizada por delegación de gobierno... ...el estado en el que nos encontramos... ...en el cual consistía en lo que usted está haciendo... ...ir castellano arriba, castellano abajo, luciendo bandera. Pero si yo... Un compañero suyo me ha visto, pero si yo he salido del corte inglés... ...y he venido para acá. Se me acaba de decir que viene del otro, del IPER. ¿Del corte inglés? Enseñame un ticket, que usted la acredite. Señor, pero si no he podido pasar de la cola que había. Yo no vengo a ninguna manifestación. Toda la semana llevo la bandera en el coche. ¿Luciéndola por fuera también? ¿Sí? ¿Pero es un delito o qué? No, le vuelvo a decir que no es un delito, pero es una falta... ...y llevarla hoy por el motivo que ya le he explicado dos veces. O sea, hoy tengo que recoger la bandera española de mi coche... ...y otros días no. ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. ¿Me lo puede explicar? Señor, señora, se lo estoy diciendo. Que hay una manifestación no autorizada por delegación de gobierno... ...debido en el estado en el que estamos. Ya le he escuchado al policía. No es un delito, pero hoy es una falta. ¿Cómo que hoy es una falta? Vamos a ver, podemos entender que un policía, lógicamente, siguiendo las órdenes de sus superiores... ...en este caso la delegación del gobierno en Madrid, diga que una manifestación no está autorizada... ...y que no permita, por tanto, la concurrencia de las personas a esa manifestación. Pero el hecho de llevar una bandera española quiere eso decir que uno va de manifestación. Yo, por ejemplo, llevo hoy una bandera española en la solapa. ¿Eso quiere decir que voy a ir a una manifestación o simplemente que la llevo? Tengo derecho a llevarla, puesto que es nuestra enseña nacional, no está prohibido, no es ilegal. Si alguien me ve con ella, interpreta que yo voy a algún sitio en concreto a una manifestación que está prohibida... ...que no está autorizada, la verdad es que está bastante mal planteado y seguramente hay problemas jurídicos... ...para sustentar esa posibilidad, porque, insisto, una manifestación puede estar prohibida... ...pero si esta señora en concreto que hemos escuchado, como otros tantos que se vieron sometidos al mismo interrogatorio... ...no están en esa manifestación y se les para y se les toma los datos y se les dice que se van a ser propuestos para denuncia... ...por el mero hecho de portar la bandera, me temo, a ver, nuestro jurista, que esto no tiene sustento legal, ¿eh? Pues no lo tiene por varios motivos, Javier. No lo tiene primero porque, en todo caso, estamos hablando de una propuesta de sanción... ...vía administrativa, ¿de acuerdo?, que luego tendrá que ser, bueno, pues, amparada o no legalmente por un juez... ...en caso de que uno no esté de acuerdo y acabe y agote la vía administrativa. Pero es que, además de todo esto, Javier, subyace el tercer ámbito, que ahora ya lo enlazo, que es de lo que yo quería tratar también... ...que es el ámbito jurídico que subyace del estado de alarma. El estado de alarma lo venimos diciendo aquí varias semanas ya. Yo fui el primero que también hice ver en este programa que se estaban sobrepasando prerrogativas el gobierno... ...respecto a lo que puede o no puede hacer en un estado de alarma decretado como el actual. Desde luego, no puede suprimir derechos fundamentales como el de reunión o manifestación alegando solo el derecho de alarma. Bien, puede reducirlo o puede suprimirlo porque crea que pueda ser un peligro para la colectividad de las personas... ...por la pandemia y demás. Pero no amparándose en el estado de alarma puede anular derechos fundamentales. Llevar una bandera de España, por cierto, creo que España es nuestro país. O sea, que no sé muy bien a qué atenta llevar una bandera de nuestro país, sea en el coche, dentro de un coche, en una pulsera... ...la solapa como usted ha indicado. En cualquier caso, es libre cualquier persona, por supuesto, para llevar una bandera de España o cualquier otra bandera que quisiera llevar. No por ello, efectivamente, tiene que implicar necesariamente, como aquí le estaban diciendo a esta señora... ...que es que iba a ir a manifestarse o a impedir, digamos, esa manifestación que desde delegación de gobierno habían dicho que no estaba permitida. Pero por qué infiere este agente de la autoridad o por qué desde delegación de gobierno parece ser, y vamos a decir presuntamente, se da esa orden, del todo ilegal. No sustentada absolutamente en ninguna prerrogativa que el gobierno pueda sustentar ahora mismo, mucho menos en un estado de alarma. Recordemos que el estado de alarma solo sirve para limitar el derecho fundamental y limitar, no suspender, de movimientos de personas. No para ir contra otros derechos fundamentales. Y aquí se está sobrepasando todo esto, Javier. Entonces, este es el ámbito jurídico en el cual también me temo, me temo muy mucho que llegará a los tribunales y que tendrán que pronunciarse. A los tribunales llegarán tantas cosas porque tendrán un listado interminable de asociaciones, de sanitarios, de médicos, de tal lugar. Bueno, yo creo que es cierto que lo que decía Carlos, evidentemente, España es nuestro país, pero probablemente a muchos miembros de este gobierno, o algunos miembros de este gobierno, su bandera no la sienten como tal. Es decir, ellos estarían muchísimo más cómodos con banderas de otras épocas del siglo pasado de España. En cualquier caso, el gobierno, a través de su ministro del Interior, el señor Marlaska, está retorciendo, digamos, un poco, no las costuras, no hay que exagerar, pero sí, digamos, un poco los sentimientos íntimos de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, metió la pata con... Con la general Santiago. Exactamente. Para minimizar los efectos de las voces críticas contra el gobierno. Exactamente, exactamente. Y ahora, en este tipo de actuaciones, está poniendo en un brete a las fuerzas de seguridad del Estado. Señor Marlaska, permítame un momento, tenemos comunicación con Eduardo Inda, él es el director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, don Javier. Don Eduardo, de inmediato hablamos de política, pero antes, el tema que nos ocupa. ¿Qué le parece a usted que un policía pare a una persona porque en el coche lleva una bandera española, argumentando que va a una manifestación que no está autorizada por el gobierno y que le va a proponer para sanción por el mero hecho de llevar nuestra enseña nacional? Bueno, yo hice un vídeo en el día de ayer, que está publicado en OK Diario, se publicó en el día de ayer, y en ese vídeo yo el título que puse es a este paso vamos a tener que manifestarnos como en los tiempos de Franco, por las bravas, ¿no? Es decir, este gobierno nos está llevando a que el derecho de manifestación que figura en el artículo 21 de la Constitución, que es un derecho fundamental, si no lo podemos ejercer, pues tendremos que hacer como durante la dictadura que se hacía por la bravas y te tirabas a la calle a protestar de la manera que fuera, ¿no? Y a eso es a lo que nos está conduciendo este gobierno. Yo no sé si se requisaron banderas, si se multó a gente por llevar banderas, pero bueno, en cualquier caso lo que es evidente es que había una manifestación solicitada en tiempo informa. Esa manifestación se impidió por parte de la delegación del gobierno, con apoyo del presidente del Tribunal Constitucional, que es el señor González Rivas, nombrado por el PP, y como todos los nombrados por el PP siempre les acaban saliendo rana y siempre les acaban traicionando, y a mí me parece muy grave, ¿no? Es decir, porque además la excusa que daba la delegación del gobierno era una excusa de mal pagador, peregrina, un auténtico bulo, es decir, decían, no, es que si se celebra esa manifestación se corre el riesgo de que haya contagios y haya rebrotes en Madrid. Sí, hay que decir que, hombre, tiene triste gracia que quien diga eso es la misma delegación del gobierno que autorizó el 8M por órdenes de arriba, pero es que hay que recordar que esa manifestación era en coches y está demostrado científica, empíricamente, más allá de toda duda razonable, que de un coche a otro con las puertas cerradas el virus no se transmite. Además, si no recuerdo mal, justo el día anterior hubo manifestaciones del 1 de mayo, tenemos imágenes en concreto de una en Zaragoza en la que había gente, había coches y había banderas, en este caso republicanas, que en todo caso son más extemporáneas todavía. Bueno, pero ya se sabe que en este pensamiento único que nos intenta imponer toda esta banda, esta panda, esta chusma, lo que se vende es que la bandera constitucional, la bandera del consenso entre españoles, pues es la mala y la bandera de la república, que era una bandera que lo que hizo fue todo menos forjar un consenso entre españoles, pues es la bandera correcta. Pero yo ya, yo desde luego, en fin, yo tengo 52 años y yo no estoy ya por la labor de aguantar estas memeces y vamos a seguir criticando esta disparidad de trato a la hora de autorizar concentraciones y de autorizar el ejercer un derecho fundamental, ya digo, como es el derecho de reunión, ¿no? Es decir, si usted lleva banderas de España es más malo que el que lleva una bandera republicana, pues objetivamente no, pero en cualquier caso, si quitamos los tintes ideológicos habría que tratarlos a todos por igual. Además, con una, insisto, con una diferencia, es que la manifestación que se iba a celebrar por la castellana con final en Colón era una manifestación en coche. Entonces, ya digo, no sé, es que a lo mejor hay alguna nueva mutación que hace que el virus pase de un coche a otro, pero no sé cómo, la verdad. Bueno, vámonos a la sesión parlamentaria de hoy, don Eduardo. Resulta que el Partido Popular, si apoyaba las medidas del gobierno, estaba blanqueando esa gestión y se convertía en cómplice de sus errores. Pero si votaba en contra, resulta que no tomaba las medidas para evitar los contagios. ¿Ha hecho bien el Partido Popular finalmente absteniéndose? Pues yo creo que esta abstención hermafrodita, pues es una auténtica metedura de pata del señor Casado. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque creo que él está llamado a ser el próximo presidente del gobierno. Yo creo que ha sido una metedura de pata. El Partido Popular lo está haciendo bien en esta crisis. Está criticando con maneras suaves la chapucera autoritaria, autocrática. Y creo que también corrupta tarea de gobierno del señor Sánchez en estas seis o siete últimas semanas. Y yo creo que hoy tenía que haber votado, sí, mostrándose como un hombre de Estado, teniendo en cuenta además que puede haber rebrotes en las próximas semanas. Y desde luego el discurso que ha hecho era un discurso para haber votado. Esta abstención, ya digo, era una abstención asexuada, en fin, ni chicha ni limonada. Y yo creo que ha sido una metedura de pata del señor Casado. Porque además, mire, si votaba que no, el PSOE lo tenía muy fácil y toda la izquierda política y mediática, que la mediática es el 80% de los medios de este país, por desgracia, pues lo tiene muy fácil si hay un rebrote para decirle, oiga, usted no me apoyó en una tarea tan importante como era salvar la vida de los españoles. Uno. Dos. Si hubieran votado que no, con mucha más razón. Y ya digo, posibilidades de que haya un rebrote en estos momentos, pues las hay. Y yo creo que, desgraciadamente, tenemos bastantes boletos para que eso suceda. ¿Y qué le parece lo que ha hecho Ciudadanos? Inés Arrimadas, con este gesto, ha mostrado esa vocación de Estado, de garantizar la gobernabilidad en contra de lo que hizo Albert Rivera en su día, o al contrario, ha defraudado a sus votantes? Bueno, el votante de Ciudadanos es básicamente un 80, 80 y tantos por ciento es antiguo votante del PP. Y lo que hace Inés Arrimadas, pues es traicionar a lo que fueron los postulados de Ciudadanos. Pero no lo digo por el día de hoy, porque, bueno, mostrarse como alguien con cierto sentido de Estado nunca está de más, sino es que la señora Arrimadas lleva intentando acercarse al Partido Socialista a través del país y otros medios de comunicación de izquierda o de extrema izquierda la están llevando por ese camino varias semanas. Es decir, la señora Arrimadas, pues yo creo que como ve que el ocaso del partido es total y absoluto, pues dice, pues voy a ponerme aquí a las faldas del Partido Socialista, al abrigo del Partido Socialista, a ver si en el futuro me puede caer algo. Pero yo creo que es una lectura mala, ha provocado la salida de Karina Mejías, de Juan Carlos Girauta y de otros destacados dirigentes de Ciudadanos. Yo creo que ha sido una metedura de patas, pero digo, no por la votación en el día de hoy, que puede tener cierto sentido de Estado y entenderse así, sino por lo que viene aconteciendo en las últimas semanas de progresiva acercamiento al Partido Socialista. Los que quedan como auténticos taures del Mississippi, no sé a usted qué impresión le dará, serán los del PNV. Resulta que igual que apoyaron sin fisuras los presupuestos de Rajoy y luego le traicionaron en la moción de censura, que ahora apoyan al gobierno, no parece que sea garantía de nada, ¿no? Bueno, estos señores van a por el dinero, a por el dinero para el País Vasco, lo cual está muy bien, no sé si alguna parte de ese dinero se queda en algún camino perdido de Álava, de Vizcaya o de Ipúzcoa, pero bueno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco se ha convertido en lo que era la convergencia y unión del señor Puyol, pues que era una máquina de chantaje permanente al Estado, ¿no? Y lo dice alguien, como es mi caso, cuyo abuelo pues era un miembro importante del Partido Nacionalista Vasco, yo nunca he sido nacionalista, pero mi abuelo lo era, mi madre también lo era, y lo digo, en fin, con cierto pesar, porque el Partido Nacionalista Vasco siempre fue más responsable en líneas generales que la convergencia de unión de Puyol, que llegaba a acuerdos de Estado con el chantaje para forrarse el lomo, para forrarse los bolsillos y para tener la buchaca así de llena, y usted lo sabe mejor que nadie porque es de Barcelona. Y un último detalle, hablando de catalanes, Esquerra Republicana de Cataluña, hasta ahora el mejor puntal del gobierno en el nacionalismo catalán, que ahora ya se distancia, ¿qué pasa? ¿Queda fuera de juego? ¿O hacemos caso de esa amenaza de rufián de que, a ver si voy a dejar caer al gobierno? Bueno, pues estos señores también están chantajeando permanentemente al gobierno de España, pero la culpa no es de quien intenta someter al otro al chantaje, sino del otro, del chantajeado, es decir, el chantajeado, si se le deja chantajear, pues la culpa, insisto, no es del chantajista, sino del que se deja chantajear, y esto es lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez, desde hace ya muchos meses está en manos de los independentistas, de quienes dieron el golpe de Estado, recordemos, hace poco más de dos años, y de quienes han puesto en riesgo la convivencia y la están poniendo todos los días en Cataluña, de quienes han impuesto una dictadura de facto frente a los derechos civiles más elementales en Cataluña, y frente a quienes se han sorteado la legalidad, y frente a quienes dieron un golpe de Estado. Es que imagínese que en el año 81-82, pues el señor, de repente, llega, en el año 82, llega Felipe González al poder, y lo primero que hace es pactar con Tejero, pues todos nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza, imagínese que en lugar de tener 202 diputados, el señor González tiene 175, y le hace falta el voto del partido de Tejero, que creo que se presentó a esas elecciones generales, y no fue a esas, fue a las siguientes, pero en cualquier caso, o de fuerza nueva. Hombre, pues todos hubiéramos pensado que era una barbaridad mantenerse en el gobierno, o llegar al gobierno con los votos de los golpistas, pues aquí ocurre lo mismo. Quien se acuesta con el diablo, pues está sometido a cualquier tipo de chantaje, y siempre, inexorablemente siempre, acaba mal, muy mal o peor. Y eso es lo que le está pasando al señor Sánchez, y va a ser una agonía muy lenta, pero terrible para el presidente del gobierno. La política que hace extraños compañeros de cama. Don Eduardo Inda, director de OKDiario, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, don Javier. Un saludo, buenas noches. Bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos? Tenemos abierto todo el juego sobre la mesa. No, no, le cedo a Luis. Al hilo de lo que decía Inda, yo creo que, a mí me ha gustado mucho el pleno parlamentario de esta mañana, ha habido intervenciones de mucho nivel, pero ha habido cosas muy sorprendentes. Y al hilo de lo que decía Inda, hemos oído, por ejemplo, en boca de Esquerra Republicana, que Rufián no es nacionalista, por ejemplo, ha hecho eso. Y ha dicho algo, y hay que analizar la postura de Esquerra Republicana en un nivel de que Esquerra Republicana está jugando en campo nacional, en política nacional, pero también está jugando en campo local, en política de Cataluña, con vistas a las posibles elecciones que tiene que convocar el señor Torra, y que no se puede despegar mucho de los mensajes ultranacionalistas, porque le van a acusar, como le están acusando ya, de Botifler. Y por último, Esquerra Republicana, yo creo que, aparte de que le molestase la prolongación del estado de alarma, yo creo que lo que más le ha molestado es el acuerdo que ha llegado Ciudadanos con el gobierno central, porque, en definitiva, para ellos es el enemigo abatir, son los españolistas catalanes. Es lo peor de lo peor de lo peor. Y en las palabras que hemos esta mañana oído en la tribuna parlamentaria por parte de este muchacho, que cada vez parece más que si fuese un community manager. Habla como si estuviera tuiteando, si os dais cuenta, habla como si fueran titulares de 120 caracteres, verdaderamente, ¿no? Bueno, a mí, Luis, dijiste al inicio del programa de hoy una cuestión que sí que subrayo ahora, también en cuanto a lo que ha ocurrido en el Parlamento esta mañana, y es que he echado en falta políticas alternativas o ideas, vamos a decir, o alternativas por parte de la oposición. Decíais antes que, hombre, según qué tipo de cuestiones, pues que pueden ser complejas, explicar, bueno, pues para la ciudadanía en su conjunto y demás, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, a cuestiones jurídicas, que es a lo que yo me vengo refiriendo, pero yo creo que se puede explicar de una forma bastante sencilla, es decir, para que no nos quedemos con el titular que el gobierno nos hace creer. El titular del gobierno es, señores, lo decíamos al inicio también, si decae el estado de alarma, lo sentimos mucho, pero los ERTE decaen, y por tanto los trabajadores que estén, bueno, pues cobrando la prestación por desempleo, van a dejarlo de hacer, y los empresarios que están con la cuota de la seguridad social, que no la tienen que pagar, de estos trabajadores, porque la paga el estado, pues que también se olviden. Bueno, y yo no oigo a la oposición decirle al gobierno, oiga, que no, que no tiene usted razón, que es que esto no es así. Primero, el estado de alarma, como bien decía Javier, es un decreto, y es una situación, por esta situación, a su vez, excepcional que tenemos de la crisis sanitaria. Y el decreto que posteriormente se hace de medidas de ayuda para esta situación que tenemos por la pandemia, en cuanto a los ERTE, es otro decreto, que no tienen por qué estar ligados, que es que no es causa de efecto. Y segundo, si los ERTE, que esto ya quizás sea un poco más jurídico, pero lo vamos a explicar, nada, muy breve, y para que todo el mundo lo entienda. Los ERTE, que son suspensiones de las relaciones laborales, de acuerdo, no son despidos, son suspensiones, pueden estar sustentadas en causas objetivas o en causas de fuerza mayor. Lo que se dijo aquí, al inicio de la pandemia, y con el estado de alarma decretado, es que automáticamente, en aquellas actividades que no eran esenciales, serían causa de fuerza mayor y podría iniciarse un ERTE, donde la autoridad laboral lo aceptaría. Bien, los de fuerza mayor. Pero quedan los otros ERTE por causas objetivas. Las causas objetivas son económicas, organizativas o de producción. Es decir, un señor que por tener el cierre de su local, pues ha descendido una barbaridad sus ingresos y le esté afectando. Ahora ocurre que dice, bueno, pero es que ahora me obligan a levantar el estado de alarma. Ahora ya no está justificado por fuerza mayor. Pues es tan sencillo como que el gobierno, y esto la oposición tendría que explicarlo también, que el gobierno dijera que automáticamente los ERTEs que venían por fuerza mayor pasaran a causas objetivas, el que pudiera justificar, lógicamente, que tiene este perjuicio económico, y directamente pasaran a causa objetiva y se prorrogaran hasta que, bueno, pues la economía se normalizara. Y esto es así de sencillo. No he oído al PP, no he oído a Ciudadanos, no he oído a Vox, Vox ha dicho otras cosas, pero no estas. No he oído a ningún grupo de la oposición explicar o decirle al gobierno que lo de los ERTEs no es como lo están contando, que automáticamente no se estima. Bueno, sí, ha habido dos grupos que, lo hemos comentado antes, tanto Ciudadanos como Coalición Canaria, han negociado apoyo al gobierno a cambio de tratar este tema. Sí, lo que deberían de explicar, como digo, para que la gente salga de esta confusión en la que el gobierno nos ha querido dar a entender. Pero es que el gobierno ha pretendido con ello chantajear a la gente. Es un chantaje. Como ustedes me quiten el estado de alarma, lo pagarán los empresarios porque yo les quitaré los ERTEs. Y los trabajadores, correcto. Entonces, quitaré los ERTEs, con lo cual tendrán que reasumir a sus trabajadores y pagarles ellos durante el ERTE les estoy pagando yo desde el Estado. Cuando por real decreto, Javier... Pero una cosa nada tiene que ver con la otra. Disculpa, no tiene nada que ver en tanto en cuanto, fíjense lo torticero del asunto, por real decreto ellos pueden hacer una medida que nada está relacionado con la crisis sanitaria, como es atentar con la propiedad privada que antes decíamos, empadronándose los ocupas. Y esto lo pueden hacer por decreto. Y ahora parece que no pueden hacer por decreto una medida de apoyo a la gente que ha caído. No se entiende, ¿verdad? Insisto, Carlos, en lo que te decía antes. Vamos a ver, el estado de alarma durará lo que dure. No tiene nada que ver, claro. Y luego, cuando ya no haya peligro de contagio, se suavizarán las medidas de contacto de la gente. Pero no terminará el problema de los empresarios. El agujero y la crisis económica causada coleará durante muchísimos meses. Y es en ese tiempo en el que se necesitan las ayudas. Más ayudas y donde el gobierno no puede desaparecer. Si desaparece ahí, la economía cae. El chantaje, Javier, más que el chantaje económico, es el chantaje moral de ponerle los muertos encima de la mesa. Es decir, Ábalos y Echenique daban a entender en sus últimas declaraciones que si el PP no apoyaba la prolongación del estado de alarma, los muertos que se derivarían de eso, es que por esa regla de tres se podía pensar lo mismo, que se le achaque al gobierno los 25.835 muertos que tenemos. Porque en ese sentido, esa actitud chantajista la han tenido. Es de magogia pura y dura la que se está utilizando. En un momento en el que la crisis sanitaria es muy grave, pero la crisis económica también. Y esta perdurará en el tiempo. Y ante esto surgen muchísimos problemas. Las ayudas son escasas, son difíciles de entender. Afortunadamente, traemos siempre a nuestra mesa a juristas que pueden desgranar un poco en detalle todo este tipo de asuntos. Como por ejemplo, hemos recibido muchas consultas relacionadas con los alquileres. ¿Puedo negociar con mi casero para que me baje el alquiler? ¿Me puedo acoger algún tipo de ayuda? ¿En caso de ser yo el casero, puedo yo acogerme a la ayuda porque me veo obligado a bajar esos alquileres? Si les parecen, vamos a hablar de todo eso. Pequeña pausa y entramos en detalles. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora, no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua. Porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos creando otros nuevos. Protegernos y proteger y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. De Mundo Natural. De Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incidir en el momento de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es La crisis sanitaria del coronavirus está amenazando con tambalear las económicas domésticas, empresariales, de pequeños y mediados empresarios, de grandes empresarios, de autónomos y de trabajadores. Muchas personas encuentran ya serias dificultades para afrontar el pago de los alquileres. El Gobierno aprobó el pasado 2 de abril una serie de medidas relacionadas con el arrendamiento de viviendas. Muchos inquilinos se preguntan si pueden dejar de pagar el alquiler y qué riesgo corren tras la suspensión de los desahucios y lanzamientos. Vamos a tratar de encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes. Tenemos comunicación con la abogada Adriana Delgado. Adriana, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué persiguen las medidas urgentes complementarias aprobadas el 2 de abril por el Gobierno? Respecto a los arrendamientos de vivienda y el Real Decreto Ley al que has hecho referencia de 11-2020-31 de marzo, estas medidas concretamente lo que buscan es dar respuesta a la situación de especial vulnerabilidad en la que puedan haber incurrido los arrendatarios por las circunstancias sobrevenidas que traigan causa del COVID-19, evitar que dicha vulnerabilidad se transfiera a su vez a los arrendadores. Hay que recordar que un 85% de los arrendadores en España, en el caso de los arrendamientos de vivienda, son personas físicas y movilizar los recursos necesarios para ello. Bien, eso es lo que persiguen. Cuéntanos en qué consisten esas medidas. Concretamente, las medidas que prevé el Real Decreto son la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, las moratorias en el pago del alquiler y ayudas al pago del alquiler. Y respecto a la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos, ¿de qué manera se desarrolla? Dicha suspensión consiste en una suspensión por un periodo de seis meses desde que entra en vigor dicho Real Decreto-Ley, es decir, desde el 2 de abril de 2020 hasta el 2 de octubre del próximo año. Y, bueno, concretamente, en el desahucio lo que se tiene que acreditar es la situación de especial vulnerabilidad. Para ello hay que aportar una documentación, la tiene que entrar a valorar el letrado de la Administración de Justicia, con un informe de los servicios sociales. Y, bueno, esto es una opinión personal, pero también el letrado de la Administración de Justicia tendrá que entrar a valorar que tampoco el arrendador incurra en dicha situación de especial vulnerabilidad por la suspensión del desahucio o del lanzamiento. Adriana, pero ¿de qué manera, en términos generales, se acredita una situación de especial vulnerabilidad? ¿Por haber visto reducidos los ingresos en un porcentaje? ¿Por alcanzar un techo de ingresos anuales? ¿Qué criterios se siguen? Vale. Bueno, primero quiero referir que la suspensión por un periodo de seis meses a la que hacía referencia, lógicamente es hasta el 2 de octubre de este año, no el próximo año, que eso ha sido equivocado. Y, bueno, respecto a la situación de especial vulnerabilidad, se recoge concretamente en el artículo 5 del Real Decreto Ley, al que hacemos referencia, y tiene que acreditarse documentalmente. Javier, hay una documentación específica y, en caso de que no se disponga de ella para acreditar que efectivamente se cumple lo estipulado por el artículo 5, hay que aportar una declaración responsable y, en el plazo de un mes, aportar dicho documento desde que se levante el estado de alarma. Es decir, hay una documental estipulada para acreditar que se incurre en esta situación de especial vulnerabilidad, según recoge el artículo 5 del dicho Real Decreto Ley. Y cuéntanos en qué consiste la prórroga extraordinaria de la duración de los contratos de arrendamiento. Respecto a la prórroga extraordinaria, se refiere a los contratos de arrendamiento de vivienda que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entonces, cuando dicha prórroga obligatoria finalice entre la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, entre el 2 de abril y hasta dos meses desde que finalice el estado de alarma, a su vez, el arrendatario podrá solicitar también una prórroga extraordinaria de dicho contrato de arrendamiento, que consistirá en que se prorrogue durante seis meses más y se lo tendrá que comunicar al arrendador. Entonces, se prorrogará o se podrá acceder a un acuerdo en otros términos. Ajá. ¿En qué consiste la moratoria del pago del alquiler? Respecto a la moratoria del pago del alquiler, lo primero que tenemos que referir es que hay que distinguir entre gran tenedor o pequeño tenedor, según sea el arrendador, gran tenedor o pequeño tenedor. Si es gran tenedor, o sea, el gran tenedor es cuando son más de 10 inmuebles, es titular de más de 10 inmuebles o de más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida. Y el pequeño tenedor, cuando no estén comprendidos en este primer caso. Y para acceder a dicha moratoria es el arrendatario el que tiene que solicitárselo al arrendador en el plazo de un mes desde que entre en vigor el Real Decreto Ley. Pues a ver, cuéntanos la diferencia. En el caso de los grandes tenedores, ¿en qué consiste? Eso es, sí. Pues en el caso de los grandes tenedores, para tener acceso a esa moratoria en el pago del alquiler que ha pedido el arrendatario en el plazo de un mes desde que ha entrado en vigor este Real Decreto Ley, es decir, desde el 2 de abril, el gran tenedor tiene que, en siete días laborables, darle al arrendatario la posibilidad de bien pagar solamente un 50% de la renta, es decir, reducirla en un 50%, prorrogándose hasta cuatro meses dicha reducción del pago de la renta, o una moratoria automática en el pago del alquiler que también se prorrogará mes a mes hasta cuatro meses. La renta que se aplace podrá pagarse hasta en un plazo de tres años, de forma fraccionada, sin que se incurra en intereses y siempre que, lógicamente, el contrato de arrendamiento esté en vigor. ¿Y en el caso del pequeño tenedor? En el caso del pequeño tenedor, igualmente, el arrendador que sea pequeño tenedor, una vez que el arrendatario le solicita esa moratoria del pago del alquiler, tiene que darle respuesta en siete días laborables también. Entonces, le puede dar la opción de reducir el pago de la renta o de aplazarla y tiene que exponer en qué condiciones, pero también puede ocurrir que le ofrezca otra solución o que no se llegue a un acuerdo. Entonces, si esto fuera así, el arrendatario puede acceder a las ayudas en el pago del alquiler siempre que se encuentre en situación de especial vulnerabilidad. Muy interesante lo que acabas de mencionar. El programa de ayudas al alquiler, cuéntanos en qué consiste. Efectivamente. Entonces, siempre que el arrendatario esté en esa situación de especial vulnerabilidad, que tiene que acreditarse y que específicamente se comprende en el artículo 5 de este Real Decreto Ley, podrá acceder a esta ayuda en el pago del alquiler, que es un préstamo que únicamente puede consistir en ese pago, que tiene una cuantía máxima de 900 euros al mes, que puede cubrir el pago de este alquiler durante un periodo de seis meses. Y, bueno, pues que tiene la opción el arrendatario de devolverlo en un periodo de seis años. Y, bueno, es prorrogable la devolución durante otros cuatro años más. Pues ya lo han oído. En el caso de los alquileres, tanto si son ustedes inquilinos como arrendadores, no dejen de consultar, puesto que para cada una de sus situaciones puede existir una solución legal. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Los Intocables. De nada. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas noches. Alquileres, un buen momento más. Sí, tenemos... Lo que sí que a mí me gustaría subrayar es que sobre el papel, pues realmente hay ayudas. La letrada las ha... La letrada nos ha dado la parte técnica, lo que hay. Pero ahora díganos usted la verdad. ¿Se puede acceder fácilmente a la ayuda? ¿Son ayuda de verdad o no lo son? Javier, esa es la clave. Y lamentablemente hay que decir que es muy farragoso, que burocráticamente y administrativamente es demasiado farragoso. Que en muchos casos lo que nos están pidiendo también tanto los arrendatarios como los arrendadores, cada uno desde su parte, lógicamente, de esta película casi de terror que están viviendo, puesto que están, bueno, pues a cero prácticamente de ingresos, es que lo que se ha decretado por el gobierno son suspensiones, son créditos que luego hay que devolver en el mejor de los casos. Pero esto no va a paliar las consecuencias que tan negativamente estamos viendo en el roto de los bolsillos de unos y de otros. ¿Por qué? Porque si mañana, ojalá que pueda, vamos a decir, el inquilino encontrar trabajo si está en un ERTE, o volver a encontrar un nuevo trabajo si es que le han despedido, Javier, y por tanto con esta moratoria consigue no perder esa vivienda que tiene alquilada, resultará que en seis meses después, pues va a tener que pagar la renta mensual que toque en ese, más los atrasos de acuerdo de lo que no ha pagado, bien vía préstamo o bien todo de golpe. Entonces, claro. O sea, que aquí nadie regala nada. No regala nadie. Nadie perdona nada. Y es más, las ayudas van en muchas ocasiones a costa del propietario, de los arrendadores, que dicen, bueno, vale, pues venga, firmaremos esto, firmaremos una moratoria. Pero él dice, pero si es que yo muchas veces tengo que vivir con la renta de esos alquileres, porque es de lo que vivo. Esto tendría que haber sido una ayuda directa por parte del Estado al arrendador o al arrendatario. En este caso al arrendatario, pero que no vaya a las espaldas del arrendador. Porque si no, me temo muy mucho de lo que habíais hablado antes, Luis y usted también, Javier, lo que habían referido es que cuando salgamos poco a poco de la crisis sanitaria, empezaremos a retomar la crisis económica con unas deudas tan enormes que no vamos a poder... Será entonces cuando tendremos que empezar a pagar todo lo que nos han aplazado. Todas las ayudas van a ser pocas para la dimensión del espanto económico que tenemos. Sí, pero es que todas las ayudas son de poca ayuda. Sí, sí, eso sí es cierto. Eso es el problema. Pero hay tantos frentes, Javier, hay tantos frentes que de alguna manera yo no sé si damos abastos, si da abasto el Estado para afrontar tantísimos... Es que Luis, la manera que es abrir el grifo es soltar dinero. Simplemente aplazar o que te entrampes más o que te doy un crédito no resuelve nada a nadie. O usted me da dinero directo o aquí no se hace nada. Y eso no han dado un duro. Sí, pero el problema no os quiero... O sea, no... digamos que... Quiero recordaros, mejor dicho, que tenemos un endeudamiento en este país de, si no me equivoco, más del 100% del PIB. Que Europa no va a soltar tan fácilmente el dinero. Y que de alguna manera... Sí, sí, en algunos países... En Japón, por ejemplo, han dado una paga directa a 1.500 euros. O en Estados Unidos, a Estados Unidos, a Estados Unidos. O en Estados Unidos, una paga directa de 3.000 dólares a las rentas de hasta 70.000 dólares anuales. Es decir, quiere decir, en un estrato amplio. Y ellos no andan muy bien ahora. No, no, andan fatal todos. Pero que en cualquier caso sí es cierto que hacen lo que creen que puedan hacer en este momento. No sé, económicamente deben de estar... Estamos todos fatales. O sea, nos tenemos que dar cuenta que este país, en poco menos de unos tres meses, ha bajado, digamos un poco su riqueza, una cuarta parte, o sea, un 25% probablemente. Esta mañana, Bruselas decía que probablemente ya a final de año lleguemos a perder un PIB del 9,4%. Y en todas las previsiones que estamos teniendo, todo el mundo dice que es conservador. Nos podemos ir a una situación que no está en el anal de la historia de la economía española en los años recientes. Es decir, nos tenemos que ir, como decía Lacalle el otro día, bueno, lo decía Lacalle el otro día en otro programa, perdonadme. Decía que podíamos acercarnos a la situación que se vio en el 36-39. Para que nos hagamos una idea, en el 36 cae el PIB un 24,5. La previsión, 24,5 exactamente, la previsión, el acumulado de este año, si vamos como estamos temiendo que vamos a ir, nos podemos presentar con cerca de un 28%, más allá de una cuarta parte de la riqueza del país. Entonces, es cierto que se quedan muy cortas las ayudas, pero yo no sé si tendrá el Estado cintura económica para afrontar todas. Luis, pero disculpe, ante circunstancias excepcionales, y lo son, pues medidas excepcionales. Es verdad que nunca hemos vivido una situación así, porque solo tras una, yo diría así, nuestra guerra civil, o las grandes guerras mundiales, ha habido que reconstruir, y de una forma que además no va a ser igual que esta, porque allí las fábricas se ponían enseguida a manos a obra, vamos a decir, pero aquí no, la industria bélica. Aquí no va a haber ni eso, con lo cual aquí, yo hablé hace tiempo de, bueno, pues del helicóptero del dinero, de ese término acuñado que directamente pongan en circulación ayuda directa, porque si no me temo, es verdad que dinero no hay para todo, y para todos, lo sabemos, pero si no se pone a tiempo ese dinero, es que mañana el que haya podido sobrevivir, tampoco lo va a poder hacer, Luis. Por tanto, yo creo que las ayudas directas es fundamental. Pero eso tiene que ser, yo creo, lo que sugería antes Javier, tiene que ser Europa. Es decir, tenemos que conseguir convencer a Europa que la necesidad de mantener la Unión Europea pasa en estos momentos por priorizar las ayudas, las ayudas que son absolutamente imprescindibles, porque tenemos una situación económica, la devastación. Pero Luis, Europa no se fía de los gobernantes españoles. Probablemente. Porque ya han demostrado, por mucho que avisaba Europa, controlan ustedes el déficit, no incrementen el gasto, empiecen a devolver deuda. No, ni caso, aquí sociedad del bienestar, pagas sociales, claro, y entonces ven en el norte de Europa que están pagando la fiesta. Luego, para colmo, leen que si en qué administraciones se lo gastan, en putas y en cocaína, y en no sé qué, y en no sé cuánto, y se echan las manos a la cabeza. La marca España por los suelos. Pero hay que tener confianza, primeramente, en España, y sobre todo en los españoles. En los españoles. Y una última cosa, la diferencia con respecto a las cosas, que siempre se hace una referencia a la Segunda Guerra Mundial y la devastación y tal, es que en este caso el sistema productivo no nos ha bombardeado, quiere decir, se ha parado, se ha gripado. Tenemos que echarle gasolina, no tenemos gasolina, o tenemos una gasolina de mal estado, y no sabemos cómo va a empezar a funcionar. Pero hay una gran diferencia. Y sobre todo yo estoy convencido, porque lo estamos viendo en estos primeros momentos de recuperación de las calles y tal, que los pequeños comercios y tal, están reimaginándose para ofrecer un servicio que yo creo que va a extenderse en el momento que vayamos recuperando, algo que todavía no hemos recuperado. Hoy hemos tenido 244 muertos, no hay que olvidarlo, son muchos muertos. Muchísimos, encima, claro. No, no, si eso es indudablemente, además, hasta que no haya, que además vamos tan rápido que no nos centramos efectivamente en lo fundamental, en una crisis sanitaria como esta, son, por desgracia, las personas que han fallecido, y para prevenir que no vuelva a haber ni un fallecido más, un medicamento o una vacuna. Y ahí me temo que es que toca esperar, va a tocar todavía un rato largo, y por tanto, tú decías, la gasolina estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos, para que no se gripe del todo el coche, nos den la gasolina, señores. Con que el gobierno nos pueda dar la gasolina, yo también confío mucho en los españoles, en los autónomos, en las pymes, en todos los esfuerzos que se han hecho en otras crisis graves también que hemos tenido, no tan grave como esta, y hemos salido adelante y saldremos, pero necesitamos, hoy sí, ayudas directas. Vacunas, como sabéis, se está investigando en diversos lugares del mundo, y hoy hemos recibido una noticia inquietante. Bing Liu, el investigador médico de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, ha muerto antes de poder dar con una vacuna contra el coronavirus. Resulta que su cuerpo ha sido encontrado en su casa, acribillado a tiros. Tenía diversos disparos en la cara, en la cabeza y en el cuello. Estaba a punto de dar detalles de un hallazgo muy importante y muy destacado, según había dicho, para comprender los mecanismos celulares de esta pandemia. No ha podido llegar a hacerlo porque la han asesinado a tiros. A poco más de un kilómetro de distancia de su casa ha aparecido otro cadáver, el de Hao Gu, de 46 años, que ha aparecido muerto de un disparo en el interior de su coche. Algunas teorías hablan que Hao Gu, de 46 años, habría asesinado a Bing Liu, de 47 años, en su casa, que después se habría ido a su coche y se habría suicidado. Pero la verdad es que la historia... Javier, parece que estabas narrando, disculpa, una película de terror que venía a continuación de este programa. No, no es una película de hoy, no. Pues me parece terrible. Es fascinante. Y bueno, te hiela la sangre, ¿no? Es fascinante todo lo que envuelve el coronavirus, si no tuviéramos el drama personal de todos los fallecidos y todos los contagiados y lo mal que lo están pasando. Pero es auténticamente fascinante. O sea, tú ves esto en una película y dices, caramba, el guionista es un crack. Sí, hombre, si a esto le sumas las especulaciones que dicen que si el coronavirus pudo ser fabricado en el laboratorio de Wuhan, si lo habrían fabricado los chinos. No, que habrían sido los americanos y se lo habrían llevado los chinos. No, si se escapó accidentalmente. No, que lo querían utilizar como arma bacteriológica. Ayer entrevistábamos a un experto en genética de poblaciones que decía que ataca a un determinado tipo genérico concreto que es el que abunda en Europa Occidental y en América, pero no abunda en Asia ni en África. Es decir, que si se hubiera fabricado a provecho sería para exterminar a ese tipo de tipo genético, no a otros. La verdad es que ya nadie sabe, la verdad, no sabemos si viene de un murciélago, si alguien mordió al murciélago, el murciélago mordió a una serpiente o a un pangolín. Lo peor que puede pasar cuando hay un problema gravísimo como este, cualquier otro, es la incertidumbre. Cuando no tenemos certezas a los muertos, que ya es muy triste y muy doloroso tener que velar por ellos y llorarles, se genera esa incertidumbre de no saber dónde está el final o cuál es el origen de este mal. Pero es muy complicado mantener la certidumbre. Ahora hay que tener más que certidumbres que no las vamos a conseguir porque no nos la van a dar ni las vamos a descubrir nosotros, hay que mantener la esperanza. Y lo que tenemos que tener muy claro es que da la sensación de que tenemos la luz del final del túnel que se nos está empezando a aparecer, que esa esperanza no nos haga correr demasiado y darnos un trastazo. Es decir, que tengamos, yo hago un llamamiento a la responsabilidad individual, es decir, que la gente cuando salga que mantenga la distancia social. La progencia sanitaria para evitar el contagio. Que seamos conscientes, porque esto es un problema no de un gobierno de inútiles o de un gobierno de negligentes y de una posición débil, sino es un problema de todos nosotros. Porque lo sufrimos todos nosotros. Los gobiernos pasarán, estoy de acuerdo con eso, los gobiernos pasarán, pero los muertos lamentablemente ahí quedarán. Efectivamente. Bueno, y a todo esto, ni siquiera nos ha dado tiempo de comentar que el Tribunal Constitucional, ya lo sabéis, ha admitido a trámite, por unanimidad, el recurso presentado por Vox contra el decreto del estado de alarma. Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí me hubiera gustado que hoy estuviera sentado, no porque no esté a gusto también debatiendo con Luis, que lo estoy mucho, pero Graciano, Palomo, que coincidió varias semanas con él, los lunes sobre todo, en este mismo programa, y él es muy escéptico con el tema de los tribunales y siempre, bueno, pues me chincha un poco diciendo, Carlos, que esto de la justicia no vale para nada. Bueno, pues la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja al delincuente a su paso. Vamos a ver, de momento han admitido el trámite. El Constitucional sabemos que se toma su tiempo para las cosas. También, también. Y esto largo... De momento ha admitido el trámite, eso sí, por unanimidad, eso me parece interesante, el recurso de Vox contra el decreto del estado de alarma. Ese estado de alarma puede haber sido inconstitucional, el Tribunal Constitucional lo determinará. Exacto. De momento lo ha admitido el trámite y lo estudiará adecuadamente. Señores, se nos acabó el tiempo, ha sido un placer de participar con ustedes. Totalmente, Javier. Dentro de la gravedad del asunto, les recomiendo que anden, como usted decía, con las prudencias sanitarias. Ustedes también lleven cuidado, que la enfermedad es muy contagiosa y muy grave. Ya han escuchado algunos testimonios de personas que hemos entrevistado aquí, que la han pasado y lo ha pasado realmente mal. O sea, que lleven ustedes mucho cuidado, no se contagien ustedes y procuren no contagiar a otros. Prudencia toda. Luis Magán, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Javier. A ti. Hasta la próxima ocasión. Carlos Lacazzi, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier, muchísimas gracias. Mucho ánimo a todo el mundo. Mucho ánimo a todo el mundo. Nos despedimos. Sigan ustedes con nuestra programación. Y ya saben que nosotros les esperamos mañana mismo aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! 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 ¡Estefanía!